¡Oh, oh! Que le pasara algo a la cámara Que se mojara o algo así Entonces decidí traer solo mi teléfono Ahorita está Ahorita chequé la temperatura Ahí estamos a menos 18 grados Y la sensación térmica es de menos 24 Así es que a ver qué nos espera Oigan, hoy me metí a bañar Y se me olvidó llevar mi shampoo Entonces usé el del hotel Fue un error Pasé como media hora literal Cepillando mi cabello de tan enredado Que me lo dejó así horrible Pero bueno Ya estoy lista Voy a ver a Jessy y a Sophie Y nos vemos en el camino O allá en la montaña En la nieve ¡Bye! Ya llegamos a la nievecita Sí, porque no nos podemos subir hasta las 12 Miren quién está aquí Ah, me da tiempo de maquillarme La campeona nacional En vestirse Y Sophie Tardó 5 horas en el eje Todavía traigo mi chamarra Pero abajo traigo mi chamarra Del esquí y pantalones Ah, gris Es que nos probamos tanta ropa Que ya ni me acuerdo que me puse Jessy rentó todo Y lo único que vamos a hacer Es echarlo por la resbaladilla de nieve Yo hasta quería botas para el esquí Y decía ¡Ira la bota! ¡Irala! Hay que estar preparado Tú sabes Sí Cala bien feo Para cualquier situación Así es Vamos a comer La verdad es que la comida está muy cara Porque miren Ni siquiera me sirvieron la mitad del plato Raquitico Raquitico ¿Qué está ahí adentro? Kimchi y carne ¿Y yo? Pues es kimchi jigue Es tanto de kimchi ¿Qué querés encontrarte aquí? Quesadilla Unos taquitos Unos taquitos Unos taquitos Unos taquitos Qué profesional Ya entramos Ahora vamos a ir ahí Creo que solo es ahí Oigan No, júralo ¿Qué estafa? Ay No estuviéramos ido con los profesionales Y tenemos tres horas de eso ¿En serio? ¿En serio solo es ese? Mirenla, mirenla Como del peón Chadan A ver, nos vamos a Nos vamos a aventar ya Vámonos Una, dos, tres Ya Ya nos aventamos muchas veces Y la verdad es que llega el momento En el que uno se aburre de aventarse Ay, me raspaste bien feo Todavía que te cuidas Ay, ya se le incrustó Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ay, se ve muy grande No cabe Mira, traigo esta No, es que esté gordo Es que está hecho un chiste Esta Tengo esta Tengo otro acá Es la misma ¿Por qué no te cierra el pantalón o qué? No Tengo tres pantalones Este Son mayones super delgaditos Este, este y otro Y este Tú crees como acá, ¿ves? Nosotros queríamos aventarnos ahí Pero nos dijeron que íbamos a morir Así es que pues Ya, bye Dijimos, bueno Pero sí Ya venimos a aventarnos de nuevo Ahora ya no hay gente, miren Yo quedo acá A ver Ya A ver Uno Dos Tres Esta tonta Me quieren chocar a fuerza Adiós Adiós Ya nos vamos a ir Si nos vamos caminando de aquí para allá No podemos salir hacia donde estábamos Ya regresamos del resort Y vamos a comer cangrejitos fritos, miren Siento que se me va a caer uno También tienen pan de huevo Que se ve muy bueno ¿Lo tiraste? No ¿Así? Así 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 Allá abajo Así ¿Los ponemos valor? ¿No, qué? Oigan Disculpen que el día de la nieve Ya no les pude grabar Nada más La verdad es que estoy muy mala grabando En las salidas Excursiones y así Excursiones Pero Ese día me empecé a sentir mal Desde que estábamos en el resort Y me dolió mucho la cabeza Y me fui así a aventar en un sillón Y después de que comimos los cangrejitos Fuimos a comprar cosas de K-pop Para el café de ahí de Querétaro Y después de eso Yo me fui a Neostar Porque pues ya Estaba yo muy cansada Tenía sueño y hambre y todo Y Pues fue cuando después me enfermé Y estuve como dos o tres días así sin salir Entonces Disculpenme Que este vlog haya quedado tan Chafa Prometo que la próxima vez Si voy a jugar con la nieve Prometo hacerles mejores tomas Y cosas más padres Y pues nada Eso es todo por el video del día de hoy Espero que les haya Entretenido tantito Y Nos vemos en el siguiente video ¡Piang! ¡Suscríbete al canal!